Nosotros, en este programa, cuando señalamos algo, tratamos de cuidarnos y, sobre todo, decir las cosas como son. Aquí nos estamos inventando. En este programa, que este es un programa ya que tiene ya cierto tiempo, y que, bueno, es un programa que arrancó en el 2016 y hasta la fecha, gracias a Dios, lo hemos mantenido. Inició un grupo, un equipo, y al final me he quedado aquí y hemos estado echando el pleito, como dicen popularmente. Nosotros no cuidamos mucho y cuidamos el programa. Lo cuidamos y lo amamos, porque nosotros venimos aquí todos los días y lo hacemos con mucho amor y vocación, que es lo más importante. Lo hacemos con mucho amor y vocación y tratamos de cuidar este espacio. Nosotros aquí en el programa, la semana pasada, a propósito de una situación que está ocurriendo con la música típica y un revuelo que esto ha causado, bueno, nosotros dijimos algunas cositas que los jóvenes no conocen, pero las personas ya que tienen cierta edad, yo tengo 44 años de edad, lo conocemos y lo manejamos así al dedillo, manejamos ese tipo de cosas al dedillo. Dijimos que, bueno, con todo respeto que no merece la familia de Tatico Enríquez, porque aquí no estamos denigrando a Tatico Enríquez ni nada por el estilo. Al contrario, lo que nosotros queremos es que este conflicto se solucione y que los músicos, los merengueros típicos, sigan tocando la música de Tatico. Pero me llenó de enojo, me llenó de enojo el ver, por ejemplo, lo que dijo Crispy, que dijo, mire, no, no vamos a tocar esos temas. Usted tiene un repertorio, usted toca su repertorio, usted viene y usted toca su repertorio, y que esto que lo otro. Entonces, hay que entender, y la familia de Tatico Enríquez debe entender, que es un patrimonio del pueblo, eso es un patrimonio del pueblo, y como tal debe entenderse. Entonces nosotros aquí en el programa de Buena Fe, de Buena Fe, dijimos algunas cositas en torno a Ñico Lora, que es considerado como el padre del merengue típico dominicano, que hay que quitarse el sombrero delante de Ñico Lora. Nosotros dijimos algunas consideraciones. Y bueno, se comunicó con nosotros un hijo de Tatico Enríquez, que no lo conocemos, no sabemos quién es, nos llamó, bueno, él se sintió muy aludido por lo que nosotros dijimos aquí en el programa, y yo le dije a él, no, no hay inconveniente, usted puede venir al programa y debatimos todo ese tipo de cosas. Lo debatimos. Este es un programa abierto. Este es un programa que no tiene, no le cierra las puertas a nadie. Ahí hay dos números de teléfono en pantalla. Y las personas que son muy mías, muy mías, muy mías, tienen el número de teléfono mío personal también, aparte del teléfono público, tienen el teléfono mío personal, y se comunican conmigo, porque nosotros somos un libro abierto. Nosotros no tenemos problemas con nadie. Nuestro interés no es dañar reputación, ni carrera, ni trayectoria de nadie. Al contrario, al contrario, nosotros la destacamos. Mire, mi hermano, delante de Tatico Enríquez, un revolucionario total, que revolucionó el merengue, porque luego de la muerte de Trujillo, hubo un vacío, hubo un vacío en la música típica, porque muchos de los merengueros típicos de la época, le tocaban a Trujillo, Trujillo lo contrataba y todo eso, entonces hubo un vacío, y ese vacío luego lo llenó Tatico Enríquez con el repertorio que ya ustedes conocen. Pero algunas cositas que nosotros señalamos no cayó bien, que son cosas de la historia, que usted, el más, el más humilde de los músicos conoce eso, el más humilde de esta ciudad de Santiago lo conoce, pero los jóvenes no lo conocen, y por eso nosotros lo dijimos aquí, y nosotros lo destacamos aquí. Entonces, yo le dije a ese señor que me llamó, que bueno, para que ya mencionarlo, no voy a decir, él se identificó como un hijo de Tatico, no sé si realmente es hijo de Tatico, no sé. Porque nos llamó y nos estaba diciendo que hay un conflicto con eso. A mí no me interesa el conflicto, porque cuando hay conflicto, el fin de todo eso es el dinero. El fin de los conflictos, de los problemas y todo eso, es el dinero. Para nadie es un secreto que es un dinero. Pero hay un reguero de abogados, atrapacheles, que también le gustan atizar y fuñir. No, mira, por ahí nosotros, mira, y vamos a sacar dinero. Y empiezan a, van a la oficina de derechos de autor y empiezan a registrar merengues que tienen 100 años sonando, que tienen 100 años sonando. Y ya, no, ese merengue es de fulano, ese merengue es de fulano. Así, aquí hay muchas cosas que uno la desmonta y la dice, porque hay patrones, hay patrones que la gente lo escucha y lo da como un hecho de que es de fulano de tal. Ah, no, ese merengue es de fulano de tal. Y no es así, y no es así. Por ejemplo, aquí hay muchísimos merengueros de los años 80 que fusilaron muchísimas canciones, que fusilaron muchísimas canciones, y usted la escucha. Ese merengue de Cometa Blanca, no, eso es Peter Cruz. Sin embargo, cuando usted se va al meollo del asunto, no es de Peter Cruz, es de Chiquitete. Cometa Blanca, Cometa Blanca que vuelve a engañar, y no es arreglo de Ramón Orlando, Ramón Orlando lo arregló, lo adaptó, y Peter Cruz lo canta. Pero así hay cientos y cientos de producciones. Yo le pongo ese ejemplo para que ustedes más o menos entiendan cuál es el asunto. Este señor me llamó y me dijo, bueno, nosotros no estamos, oigan bien, nosotros no estamos recibiendo invitados en el programa de la mañana. Este programa, porque nosotros tratamos de cuidarlo, y no estamos recibiendo invitados en la mañana. Y él me llamó preocupado, repito, yo no quise aquí ofender la memoria de Tatico, ni de la viuda, ni de nadie. Simplemente dije algo que muy pocos jóvenes lo conocen. Muy pocos jóvenes conocen esto. Entonces, lo manifesté y lo dije, y esto no es un secreto para nadie. Todo el mundo sabe eso. Los que son un poquito más viejitos, sabe ese tipo de cosas. Pero ese señor me llamó y yo le dije, bueno, venga al programa, y en el programa lo debatimos. Usted va a expresar su opinión, y nosotros expresamos nuestra opinión. Usted viene al programa, y nosotros debatimos eso. O sea, él quedó de venir a las ocho de la mañana. No lo anuncié aquí en el programa, porque si yo lo anuncio, y ya no viene, pues, digo, no, no lo voy a anunciar. Ya él quedó convocado para las ocho de la mañana. Y viene aquí, y hablamos de eso. Y para mí, para mí es un honor esto, déjeme decirle, un honor y más que un honor, un orgullo. Yo tener al hijo de Tatico aquí, Tatico Enríquez, yo tenerlo aquí, para mí es un orgullo y un honor para este programa, déjeme decirle. Y jamás, jamás vamos a faltarle respeto a una gloria del merengue típico como lo es Tatico Enríquez, o como lo fue Tatico Enríquez. No vino. No vino. Ya él tendrá su parecer en ese sentido de por qué no vino. Le dimos la oportunidad de que pudiera venir al programa y explicar cuál es la situación, cuál es el conflicto. Si usted considera que lo que nosotros dijimos no fue atinado, que esto, que aquello, usted viene y lo debatimos. No vino. No vino. Entonces, para dejar un poquito más claro esto, y repito, no es la idea de hacer daño ni a Tatico, ni a Ñico, ni a Los Reinosos, ni nada por el estilo, sino poner los puntos sobre la I. Usted sabe la gran cantidad de gente que me dijo a mí, usted tiene la razón, sin yo preguntárselo, porque el video ha estado circulando, el video ha estado circulando, y de, de, porque la receptividad de la gente, la receptividad de la gente, de 50 gente que me escribieron, de 50 gente que me escribieron, ni uno contradijo lo que nosotros señalamos en ese video, ni uno. O sea, nosotros, y ellos lo saben, ellos lo saben, los músicos, porque miren qué es lo que sucede, señores, miren qué es lo que sucede con esto. Que en aquellos tiempos, los temas se pasaban uno con otro, entonces, en la música típica, existe una tradición, una tradición, de que, todo el mundo toca lo que le llaman los merengues derechos, y todo el mundo toca esos merengues derechos. Entonces, un servidor, nacido y criado en esta ciudad de Santiago, no quiere que eso se pierda, y que se sigan tocando, y se sigan amenizando fiestas. Y usted sabe lo que es eso, por ejemplo, uno escuchar ese tema, de Estatícola, dicen los americanos, que mi tierra es más hermosa, oye, eso es lindo, eso es lindo. Entonces, que se lo prohíban tocar, a los merengueros típicos. Entonces, ese tipo de cosas. Pero mira, ahí yo vi un homenaje que le hizo el Crispy, a Estatícola Enríquez. El Crispy le hizo un homenaje. Entonces, yo escuchar al Crispy decir, toque usted su repertorio, y usted toque su repertorio, y yo voy a tocar el repertorio mío. Entonces, es una situación, es una situación que a mí, como dominicano, como sibaeño, como santiaguero, me indigna. Porque los temas de Estatícola, son del país. Son del país. Entonces, aparecen unos atrapacheles, abogados atrapacheles, que empiezan a atizar a la familia. No, por ahí nosotros podemos conseguir dinero. Ustedes son pendejos, que ustedes no están cobrando por eso. Ustedes son pendejos. Pónganse a cobrar por eso, porque, ahora bien, ahora bien, una cosa es, los reclamos de la familia, que tienen derecho, no es que no tienen derecho, tienen derecho, a reclamar, todo lo que ellos quieran, a reclamarlo. si usted tiene sus canciones registradas, usted reclama por esas canciones, que están registradas. Usted reclama por eso. Pero, no llevarse, de Radio Bemba, y algunos abogaditos, ahí atrapacheles, que lo que buscan, es buscar, buscar un dinerito. Buscar un dinerito. Entonces, no dejen perder, esta discografía, de este revolucionario, de la música típica. No la dejen perder. Ese es mi mensaje, en este día. No la dejen perder. Y hago el comentario, porque, yo quiero señalar lo siguiente, en este programa, y quiero que esto quede claro, y que se lo hagan llegar, o como sea, que se lo hagan llegar. Esto no es un programa de chisme. Esto no es un programa de chisme. Y el que venga aquí, a traerme chisme, se va con su chisme, para su casa. Y punto. Este no es un programa de chisme. Este es un programa, que, ojalá lo vean tres gente, pero, nosotros, nuestro interés es, de esas tres gente, que lo vean. De esas tres gente, ojalá no tener, el rating. Pero esas tres gente, que lo vean, se lleve un contenido de calidad. Porque, en los años que yo tengo, tengo más de 20 años, trabajando en la comunicación, no me voy a prestar ahora, a como anda los foques, y como anda un grupo de gente, hablando un reguero de sandeces, y un reguero de cosas, en los medios de comunicación. Entonces, eso no fue lo que yo estudié, eso no va, a eso no fue que yo fui a la universidad, y me pelé los ojos estudiando, para yo venir aquí, a estar diciendo malas palabras, y malas cosas, para conseguirme el favor del público. No, no. Entonces, el que venga aquí, a traerme chisme, a traerme chisme, se va por ahí mismo. Se va por ahí mismo. Entonces, nosotros, aquí, lo teníamos pautado, para que él viniera hoy, en horas de la mañana, a las ocho de la mañana, a hablar, en este programa, y aclarar algunas situaciones. Aclarar algunas situaciones. No vino. Pero yo se lo iba a decir a él también, aquí esto no es un programa de chisme. Aquí esto no es un programa de chisme. Si usted trae su chisme, se va por ahí mismo. Porque aquí no es un programa de chisme. Entonces, no, yo, eh, quería señalar eso, eh, para poner los puntos sobre la I, eh, en torno a esto, y, eh, bueno, quería también de que la gente conociera un poco más, del meollo, porque, repito, tener a un hijo de Tatico aquí, para nosotros es un honor, un honor. Y, bueno, la invitación está abierta. Si quiere venir, como dijo Fefita en una ocasión, si quiere venir, que venga, sino que no venga nada. La invitación está abierta. Tengo en la línea telefónica, a don Paulino Guillén. Ve acá, don Paulino, pues ya usted se quedó en Miami. Buenos días. No, buenos días, Julio, buenos días, todos nuestros amigos, televidentes, eh, Julio, estamos totalmente de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. Eh, Gucci Lora una vez habló mucho con relación a esos, a esos casos. Dicen que el Gucci es parte de la, de la, de la, de los familiares, de, 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 Ñico. Ñico. Sí. Sí. Y habló muy, pero muy constante con relación a ese tipo de, de situaciones que se presentaban. Ñico es una historia, es el merengue típico de la República Dominicana. y lamentablemente eso pasó. Sí. Y ese es el hijo que investiga de fondo, por eso a lo mejor le dijeron, mira, no te metas en esas situaciones porque tú sabes que son cosas que son reales. y si no son reales fue lo que se dijo en muchísimos temas y Ñico lo decía. Incluso decía que, que después le dijo que cada vez que Ñico iba a hacer un merengue, un talento como ese, y estaba ahí que, este artículo dijo, eh, ¿tienes algo nuevo? Dijo, no, no tengo nada. Eso es así. Eso es lo que se dice. Eh, y, que investiguen de fondo ya para que, eh, no se siga con esa situación, porque es muy atinado a lo que tú dijiste. Aquí no se hace invitado, pero ni tampoco se viene a chismear. Es la cosa que pasa y la cosa real. Eso es así. También con relación a, a lo del Ecuador. Ese muchacho, cometió un error más grande de toda su carrera, con equivocaciones. No sé qué pasó, con eso, eh, los asesores, los asesores, no lo ayudaron. Pues, se supone que tienen un buen asesor. No metan la pata, hasta el ombligo, que esas son cosas que van en detrimento del, del mando presidencial y de los acuerdos internacionales. Si fulano es un corrupto perfectamente, a todos los trámites legales, después que esté en la embajada de México, y trata de, de rescatarlo por la corrupción. Porque sí, en las acusaciones, presentan todos, todos los hechos de corrupción que tiene, y el polo, entonces, en la OEA, y en la, y en la OEA, y ya. Y empieza a pedirlo en extradición. Eso es lo que tú tenías que hacer. Eso es así. Lo lamentablemente cometió uno de los grandes errores. Él pudiese, eh, emendar algo, devolviendo el hombre. Sí, sí. Bueno, gracias, don Paulino. ¿Y cuándo regresa al país? Bueno, el regreso con Dios mediante el 23. Ah, ok. Ah, por aquí lo esperamos, entonces. Claro. Sí. Estoy loco por estar ahí. Ah, está bien, está bien. un día antes, acuérdate, llámame, dame un toque un día antes, acuérdate. Sí, cuando termine el programa, te voy a llamar, porque necesito que me de una serie de informaciones, que no puede ser. No. Está bien, está bien, después del programa, está bien. Gracias, Guillén. Ok. Bueno. Cuídate por allá. Gracias, cuídate por ahí. Gracias a don Paulino Guillén, directamente desde Miami. Nos quedan dos minutos. Póngame el teléfono ahí, señor director, si alguien quiere opinar, póngame el teléfono ahí, señor director, usted está como rápido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Ramírez, desde Lawrence, buenos días. Buenos días, buenos días, Junior. Bien dicho. Yo, de verdad, de verdad, soy un fiel seguidor de este programa y del de la noche. Mil por mil. ¿Por qué? porque ser justo es lo primero. Y yo ni tengo fanatismo, ni tengo contradicción, pero ser justo es lo primero. Yo he bloqueado un sinnúmero de programas que seguían, que son programas que solamente se dedican al chisme. abren y cierran con un chisme. Y eso no es programa, ni es profesionalismo. Yo lo felicito a usted. Y así mismo, mantenga la dignidad, el orgullo, la responsabilidad, porque ser justo es lo primero. No, tú no puedes apasionarte. Y yo, pensando solo por ahí, tuve un comentario que yo le pregunté a Mayobané, de quien de verdad, de verdad, me inspira como un lazo de amistad sin conocerlo, Mayobané, aunque sea de otro bando, como se dice. Pero de verdad, de verdad, felicito también a Mayobané, que va a ese programa, y como profesional, porque veo que trata de ser justo. Felicidades, y seguiré 100% con este programa de la noche también. Felicidades, y nunca permita que le dañen su programa, sus personalidades, y su respeto. Muchísimas gracias, Ramírez desde Lorenz. Así se hace. Bueno, gracias Ramírez desde Lorenz. Gracias por estar ahí, activo con este programa. reiterar al hijo de Tatico que las puertas están abiertas. Puede venir aquí a aclarar todo lo que él entienda. Nosotros no tenemos problemas con eso. usted plantea su opinión, y nosotros planteamos nuestra opinión. Simple y sencillo. Ah, y a propósito, búsqueme ahí, señor director, al cierre, búsqueme ahí, porque fuimos a Navarrete a grabar la casa de Nico Lora, digo, la plaza Nico Lora, repito, considerado como el padre del merengue típico dominicano, Nico Lora, Nico Lora, búsquelo ahí, señor director, búsquelo ahí, la, eh, dice plaza Nico Lora, de la rodar, señor director, ahí póngame el cintillo, para que no nos lo copien, si lo van a copiar, que lo copien con el cintillo. Mírala, esa es la plaza municipal Nico Lora, está ubicada en el municipio de Navarrete, ahí usted puede enterarse de todo, y puede, bueno, tener una idea más clara de qué es lo que, con qué es lo que, repito, no quitándole mérito, a Tatico, pero Nico Lora, considerado como el padre del merengue típico dominicano, y ahí está la plaza a Nico Lora, la producción, la discografía de Nico Lora, sobrepasa las 800 canciones, la discografía de Nico Lora, sobrepasa las 800 canciones, Nico Lora te hacía una fiesta, te hacía una fiesta, y ahí mismo en esa fiesta, te cantaba los temas, sin tener nada escrito, te lo cantaba, y ahí mismo te componía una canción, una estrella, una estrella, de la música típica, que hay que señalar, que no tuvo academia de música, no tuvo academia de música, sino que se preparó con su acordeón, tremendo músico, se preparó con su acordeón, y con sus composiciones, y con sus composiciones, entonces, si vamos a reclamar derecho de autor, a la familia de Nico Lora, hay que buscarle su dinero, porque estamos hablando, de más de 800 canciones, composiciones, de este padre del merengue típico dominicano, padre del merengue típico dominicano, o sea, que si usted quiere saber de música típica, profundice, en torno a la discografía, de este padre del merengue típico dominicano, y luego del revolucionario, que revolucionó en aquel momento, Tatico Enríquez, entonces, ahí está, teníamos algunas cosas preparadas ahí, que queríamos presentarlo, pero lo dejamos ahí, y queda la invitación abierta, para el hijo de Tatico, nosotros somos un libro abierto, y puede venir, aquí, a debatir con altura, usted tiene su opinión, y yo tengo mi opinión, debatamos, o debatimos, con altura, en este programa, con altura, usted viene aquí, y nosotros lo recibimos, es un programa abierto, totalmente abierto, va, nos vemos, hasta mañana, si Dios lo permite, ay, 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 algunas cositas, eh, algunas cositas, que tenemos, en ese sentido, eh, algunas cositas, que, los jóvenes deben conocer, nos vemos, bye bye.